1, 2, 3 Levantas el arco y no suena el instrumento, joder ¿Qué? Que levantas el arco y no suena el instrumento Es que quiero estudiarme esa parte del pin Bueno, vale Era para eso, pero no se preocupen, yo lo hago ahora Es para meter la corchea Si no es que toques más fuerte, es que no levantes el arco Vale, vamos No Ya 1, 2, 3 Es un la, y aquí va Aquí estamos con A Sí, estamos con A Vale, me había sonado mal el lazo, no sé